Con uno de tus abrazos Los pedazos se vuelven a juntar Y aunque respen tus manos Todo lo que tocan pueden curar Con quien quiera que estén Allá la tratan bien Si sábanas en noches frías No falta calor en la habitación Intentos de poesía Pero quien te dijo que te rima con relación Con quien quiera que estés Porfa trátala bien Pero la neta es que quiero Que te traten igual de culero Así como me trataste a mí Y que no puedas dormir Si ya sale por ahí Yo espero que cuando tomes tú mi lugar Lo hagas así sin llorar Y te acuerdes de mí Y que te enamores y al final Te abandones sin pensar Y dudes a quien culpar Cuando lo único que hiciste mal Fue pensar que era amor de verdad Y que así Tú te acuerdes de mí Tú te acuerdes de mí Y ni vayas a regresar papá Que te trajes diario la mentira Cuando jure por su vida Que cambiara Que sea yo la que mira Como el karma al fin te pone en tu lugar Va a saber quién es quién Va a saber quién es quién Aunque tú pongas el cien Pero la neta es que quiero Que te traten igual de culero Así como me trataste a mí Y que no puedas dormir Si ya sale por ahí Yo espero que cuando tomes tú mi lugar Lo hagas así sin llorar Y te acuerdes de mí Y que te enamores y al final Te abandones sin pensar Que dudes a quien culpar Cuando lo único que hiciste mal Fue pensar que era amor de verdad Y que así Tú te acuerdes de mí Pero la neta es que quiero Que te traten igual de culero Así como me trataste a mí Y que no puedas dormir Si ya sale por ahí Yo espero que cuando tomes tú mi lugar Lo hagas así sin llorar Y te acuerdes de mí Lo hagas así sin llorar Y te acuerdes de mí Y te acuerdes de mí ¡Gracias!